...bueno Zupo, ya estamos con la última previa de local... ...son 28 jornadas que llevamos, ahí estamos con nuestros 25 puntos... ...seguimos todavía con un déficit de puntos en casa... ...uno menos que fuera, ¿crees que esta semana... ...es buen momento para dejarse de fumar? ...hombre, vamos a ver, Granollers va a venir aquí para pelear la segunda plaza... ...lógicamente, es un partido complicado, tanto esta jornada como la que viene... ...pero bueno, vamos a tratar de ganar el partido... ...acabar la temporada en casa con dos puntos... ...y tratar de pelear el resultado y tratar de ganarlo. Hablamos un poquito de Granollers, para los espectadores... ...porque el año pasado es que vino aquí al principio de liga... ...y ha pasado como prácticamente año y medio sin verlos por aquí. Bueno, ellos tienen muy buen equipo, por eso está arriba, ¿no? Por eso está peleando ahí por la segunda posición que da Plaza de Champions, ¿no? Está tercero ahora mismo, tiene muy buena segunda línea... ...Figueras, Resina, Cabanas, Mamadou... ...porras, una primera línea con mucho potencial... ...sobre todo con Bernatonis en el lanzamiento de atrás... ...bien dirigidos por Cañellas, Terraceta... ...el jugador portugués, muy buena portería como Almeida... ...y Sastre, bueno, la verdad es que es un gran equipo, por eso está ahí arriba, ¿no? Y una defensa sin cero, comandada por los dos centrales defensivos... ...y bueno, la verdad es que es un equipo difícil de ganar. Y respecto a tu equipo, esta semana de descanso nos ha venido bien, por lo menos... ...en lo que respecta a los centrales que teníamos de baja el último partido aquí en casa. Sí, recuperamos a Simonet, esperemos recuperar también a Torrico... ...y excepto Jesús y Calderón que ya no están... ...y Iván que irá con el equipo B, los demás estaremos, ¿no? Vamos a ver si no hay novedades en lo que resta de semana y para el partido... ...y estamos todos a disposición. Pues nada, desearte que podamos ofrecer a la afición... ...por lo menos para que quede un buen sabor de boca en el último partido en casa... ...que conseguamos algo positivo, vamos. Ojalá, ojalá, vamos a pelear. Muchas gracias, Zupo. Gracias. Bueno, estamos con Emilio Esteban ya, último partido en casa... ...la premia del partido con Granoliers, ¿cómo ves esta jornada en casa? Y a ver si somos también intentar ganar en este partido... ...para acabar con un buen sabor de boca los partidos locales. Sí, bueno, sabemos que ellos se han jugado mucho en este final de temporada... ...no hay luchando por el segundo puesto... ...y bueno, a priori ellos tienen más que perder que nosotros, ¿no? Pero a nosotros nos gustaría acabar con buenas sensaciones, ¿no? A la temporada, ya que ha sido en comparación, por ejemplo, con el año pasado... ...que estuvimos sufriendo hasta el final. Hay que estar contentos con esta campaña y deberíamos ganar para darle una ilusión a la afición, ¿no? Tú, al final, ya hemos 28 jornadas, nos quedan dos partidos... ¿Ves normal que se hayan conseguido más puntos fuera de casa que en casa? No, no sé a qué puede ser debido... ...pero, claro... ...no sé a qué puede ser debido a verse... ...pero, bueno, que no me van a dejar, tío. Emilio, no, es que están, perdonen ustedes, están aquí los compañeros gastándole bromas a Emilio... ...pero vamos a acabar esto en serio, si no, encima se van a reír de nosotros. Coméntanos eso, ¿qué te parece esa diferencia de ganar más puntos fuera de casa que en casa? ¿Qué crees que se debe? Hombre, yo creo que puede ser debido a la autopresión que nos metemos nosotros mismos, ¿no? De querer hacer las cosas bien en casa y, además, sabemos que los partidos de casa son los más importantes... ...los que tenemos que ganar y, a lo mejor, eso nos ha llenado un poco más de presión de lo habitual, ¿no? Pero, bueno, al final, el equipo y el rendimiento ha sido bueno y hemos compensado, ¿no? Los fallos aquí en casa con los puntos fuera de casa, ¿no? Y es muy importante dentro del equipo, cuando vemos que algo no funciona, pues sabemos buscar otro camino... ...para conseguir los resultados, ¿no? Si te acuerdas del año pasado, lo mal que lo pasamos, este año, por lo menos, viendo el final de temporada... ...el calendario que teníamos, segundo, tercero y cuarto, en las tres últimas jornadas... ...si no llegamos a llegar con los deberes hechos, habría sido terrorífico este final de liga, ¿no? Sí, no, por supuesto, yo creo que al final, bueno, a mitad de temporada ya se veía, ¿no? Que este equipo tenía miembros y que no iba a pasar a apuros, ¿no? En comparación con el año pasado. A lo mejor las plantillas, a nivel cualitativo, yo no he notado mucha diferencia entre una y otra, ¿no? A lo mejor, quizá por el calendario que tuvimos el año pasado, a principios de temporada, ¿no? Que era una losa de puntos que teníamos por encima, que teníamos que vencer... ...y este año ha sido un poco diferente, ¿no? Bueno, y ya por último, para despedirnos, tienes un secreto que es un secreto a voces... ...dinos qué va a ser de tu futuro, Emilio. Sí, bueno, este va a ser mi último partido aquí en Benidorm, como jugador, no sabemos si como visitante algún día. A lo mejor el año que viene, si sube el B, tenemos la opción de verte otra vez aquí. Sí, puede ser. Bueno, lo que quería comunicar es que este ha sido mi última temporada en Benidorm... ...en Benidorm y por motivos profesionales, y ya uno tiene una cierta edad, ¿no? Y ya pues hay que valorar otras cosas, ¿no? Yo he tenido una carrera deportiva a nivel profesional, que estoy orgulloso de ella... ...y bueno, yo creo que hay que darle punto y final, ¿no? Y solo quiero agradecerle aquí a la gente de Benidorm, que me hayáis tratado muy bien... ...y que os deseo lo mejor del mundo, y sé que aquí tengo una casa... ...y a toda la gente que ha compartido conmigo aquí en Benidorm... ...que Elche, las puertas de Elche las tenéis más que abiertas. Tú sabes que el deseo es mutuo y que aquí se te aprecie y se te quiere. Hombre, igual, es mutuo, ¿no? Y la verdad es que así lo he sentido durante estos cuatro años, la verdad. Bueno, mucha suerte en estos dos últimos partidos, y mucha suerte para tu futuro profesional... ...y deportivo en plan amateur. Sí, bueno, a ver, a ver que vaya todo bien, y sobre todo que la temporada que viene... ...que se está haciendo bien las cosas, vaya mejor que esta, ¿no? Y que queden muchos años de Benidorm por delante. Muchas gracias, Emilio. Bueno, a ti. ¡Vamos, Bráfico!